Sí, sí, nosotros hemos detectado en este caso en la organización acá en la provincia de San Juan cuatro casos, uno en el 2020 de una compañera del departamento de Uyum de todos modos ya se han dado de baja a nivel nacional al programa que esta chica cobraba y después tenemos un caso de un chico, de un atleta sordo mudo que ha estado participando en las olimpiadas, presentando a la provincia y al país que se ha acompañado por su hermano, bueno y el hermano era el que cobraba el potencial y era la persona quien le servía en eso para poder comunicarse pues hay otra persona que ya no lo percibe, hace dos o tres años que no percibe el potencial trabajo y era un estudiante de agronomía que fue dedicado a España para hacer una pasantía a España bueno, viajó y no volvió más pero también era un estudiante de agronomía que viajó a Estados Unidos con una beca y que también, bueno, cuando ha vuelto ya después dejó de cobrarla porque entró a trabajar en blanco Considerando estos casos que usted menciona, David, en el caso de que se le haya quitado el potencial ¿Es justo o no? Mira, la verdad que esto es como ir con el diario del lunes, ¿no? Es decir, el programa tiene una reglamentación para poder inscribirse tiene una serie de requisitos que vos tenés que cumplir en ningún momento te decía, mira vos no podés salir de la provincia, no podés salir del país no podés salir a la esquina es decir, que después venga alguien y te diga, mira no lo podés hacer y hasta es entendible de lo moral porque digo, es justo que una persona que esté cobrando un beneficio de ese tipo que está destinado porque acá hay una equivocación porque está dentro del Ministerio de Desarrollo Social se lo toma como que es un no sé, como que es un subsidio a la pobreza y no como un como lo que realmente es el potencial trabajo porque el potencial trabajo es un programa que toma el salario social complementario que fue de la ley de emergencia social el salario social complementario tenía que ver con que con llegar a un mínimo vital y móvil que se ponía la mitad a la nación y la otra mitad es lo que la gente hace en su trabajo diario ¿no? que ya sea el trabajo de reciclaje de gente que elabora productos alimenticios del carpintero del petrajero de todas aquellas personas que autogestionan su trabajo porque no tienen un trabajo formal de eso se trata el potencial trabajo